Hay claramente diferentes... Lo saluda Diego Santilli primero. Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Ministro de Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Buenas noches, Luis. ¿Cómo le va? Bien, le voy a dar un contexto a esta entrevista y agradeciéndole el tiempo. Está claro ya mi entender, es lo que yo entiendo, que ya la ciudad por un lado y la provincia por el otro tiene una estrategia muy... A ver, estrategia hasta no sanitaria, dialéctica diferente. Estamos en el peor momento, dice la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires dice, ya pasamos el pico de ese peor momento, nos tenemos que cuidar, y mucho, no hay que relajarse, pero podemos transitar esta pandemia con algún tipo de flexibilización. Es la síntesis del discurso que yo entiendo, ¿está bien? Perfecto. Bueno, ¿estoy equivocado, Santilli, o estoy caracterizando mal el tema? A ver, está caracterizando bien la dialéctica que con Quirós, con Horacio, el que le habla, planteamos respecto a la pandemia. Tuvimos nuestro pico el 3 de agosto, la primera semana de agosto. Ahora estamos amesetados hace seis semanas, y lo único que estamos haciendo es dar pasos hacia adelante. Pequeños pasos, no grandes saltos. Pequeños pasos de consolidar algunos sectores que están sufriendo mucho. El ejemplo es el sector gastronómico, que sufre mucho, que genera muchísimos puestos de trabajo, donde nosotros tenemos que, como lo veníamos diciendo el primer día, evitar contagios, salvar vidas, pero también proteger los puestos de trabajo de la gente, las pymes. En nuestra ciudad, siete de cada diez empleos generan las pymes. Digo, entonces, ahí es donde estamos nosotros trabajando constantemente y teniendo un equilibrio. Y el equilibrio es la no saturación del sistema, el cuidar la vida de la gente, y también el cuidarle el trabajo a la gente, que es otro de los temas que viene para adelante. O sea, para adelante vienen los temas de la seguridad, vienen los temas del trabajo, de la generación de empleo, de la economía, en definitiva. Y en ese equilibrio tenemos que tener mucha racionalidad, mucha, digamos, templanza, tranquilidad, para en este momento difícil que está pasando la gente, de cansancio, agotamiento, angustia y hartazgo, que lo pongo dentro de todo el paquete, poder decirle a la gente, bueno, vamos a dar paso a paso cada uno de los segmentos y sectores que podamos ir sanitariamente abriendo. Y es lo que estamos haciendo con Horacio, con mucho sentido común, con mucha racionalidad, y con también decirle a la gente, si tenemos que volver a una fase para atrás, lo vamos a hacer porque ya lo hicimos el primero de julio, la ciudad de Buenos Aires, Luis. Decidió volver a fase uno porque podíamos tener un riesgo de saturación 35 días más adelante. Y se lo dijimos a la sociedad con todo el dolor que nos produce esto, porque hay una pandemia y no hay vacuna todavía en el mundo. ¿Pero hoy están en ese contexto o lo plantean como una posibilidad que todavía no se analiza? No, hoy estamos en el contexto de ir haciendo un paso hacia adelante, de sumar actividades, la línea de terapia intensiva sigue estando en el 62% hasta hoy, y seguimos teniendo los niveles en donde razonablemente podemos seguir funcionando, así que con mucho cuidado le decimos a la gente mucha responsabilidad, seguimos dando pasos adelante. Ok, mis compañeros quieren hacerle alguna pregunta, pero yo quiero hacerle una para dejarlos luego ellos. Cuando Alberto Fernández habló de una ciudad opulenta con el resto del país pobre, ¿Usted lo sintió discriminativo o eso, discriminador? No, déjeme decirle algo. Hay veces que me duele algunas cosas. ¿Por qué me duele? Porque yo sé lo solidaria que es nuestra ciudad. Nuestra ciudad, Luis, en su sistema público de salud atiende al más del 50% de las atenciones ambulatorias, no son vecinas, no son vecinos de la ciudad de Buenos Aires. De la internación es el 30% de la internación de un día normal. En la matrícula escolar pasa algo, no de ese tamaño, pero también hay vecinos que no son de la ciudad de Buenos Aires. Eso es Buenos Aires, es una ciudad solidaria. Ahora, Buenos Aires viene teniendo una administración muy cuidadosa, muy prolija, con mucha inversión, resolviendo problemas de muchísimos años. Faltan un montón, Luis, un montón. Un montón de temas y problemas seguimos teniendo. Pero año a año vamos mejorando, corrigiendo, perfeccionando, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que en la Argentina tenemos que igualar hacia arriba, nivelar hacia arriba. Nivelar hacia arriba es... Mira, te voy a dar dos ejemplos. Nosotros mucho de lo que hicimos en Higiene lo vimos en Mendoza. Hace muchos años, ¿eh? Hace muchos años atrás. Muchos de lo que viste en el espacio público lo vimos en Entre Ríos. ¿Sabés quién fue la primera ciudad? Paraná. Que puso los gimnasios en los espacios públicos, o sea, en las plazas. Paraná. Copiamos eso de Paraná. Copiamos en el buen sentido de la palabra. Yo creo que hay que tomar buenos ejemplos. Me escuchaba recién a Tetás hablar del tema de los impuestos. La ciudad de Buenos Aires tomó la decisión en este momento donde no hay ingresos brutos, donde cuando vos no tenés actividad no tenés ingresos brutos, y tenés una caída, lejos de aumentar los ingresos brutos al servicio financiero, al sistema financiero, le dijimos, señores, adelanten el pago de ingresos brutos el año que viene con una tasa de descuento y tenés qué mejor cliente que le vas a pagar después. Cargarle de más impuestos al sector que supere, al sector que no puede producir, es muy difícil. Entonces, tomamos esa decisión, Colorado. Bueno, son decisiones que tomamos nosotros. Yo creo que hay que pensar en eso, que hay que tener un equilibrio, que hay que poder juntar a todos los sectores. Diego, quizá no le voy a poder hablar a mis compañeros por una falta de tiempo, pero sí quiero hacerle una pregunta, discúlpenme chicos, pero no la puedo dejar de hacer. ¿Lo están queriendo esmerirar Horacio Rodríguez Larreta, usted, por la imagen que en este momento estaría superando a la del propio Alberto Fernández sin ir a hablar de la de Cristina? Yo no creo. A ver Luis, a mí me parece que que con Horacio tomamos una decisión, que sinceramente sentarnos en una mesa con el presidente, con el gobernador, y abordar la problemática y la angustia de todos los argentinos y del mundo, porque en definitiva todavía no hay una vacuna que digamos, esta es la vacuna y en marzo del año que viene vamos a poder aplicarla. a ver, usted respóndame lo que quiera, puede no responder también, ¿no? Pero el presidente el otro día, Kicillof, Cristina, lo están, apuntan a esmerirarlo, por ahí ustedes no se dan cuenta o no quieren responder a ello, pero es otra cosa, ¿no? No nos vamos a enganchar, si en todo caso fuera eso no nos vamos a enganchar y entendemos que el foco y lo que nos pide la gente que nos está viendo ahí es que trabajemos en conjunto, que salgamos lo más rápido posible de la pandemia, que salvemos vidas, que evitemos contagios, que generemos trabajo, que nos pongamos de acuerdo, ojalá, ojalá, y este es el desafío, mirando la pantalla, el desafío que tenemos es sentarnos a resolver los pruebas de la Argentina, ¿sabes cuáles son? Lo de la pobreza, lo de generar trabajo, generar trabajo, y hay que sentar a todos, a los representantes de los trabajadores, a las pymes, a las empresas, a todos, a los políticos, sentarse a una mesa y empezar a resolver, o los temas de la justicia, que vi que escuchaba que hablaba con Pablo Oliveto, los temas de la justicia, ¿cuándo le acercamos la justicia a la gente? Ahora vamos a hablar de eso, o el problema es Comodoro Pi, o el problema es la justicia del chorro que entra por una puerta y sale por la otra, y que lastima a un ciudadano, o el problema son de la justicia civil y los temas que no se le resuelven a la sociedad, o de los temas de la justicia laboral, esos son los temas de la gente para mí. Gracias Diego Santilli. Gracias, gracias a ustedes. Comunicame con Celina Martínez, por favor. Claro, los problemas de la justicia son esos que dice Diego Santilli y los problemas de la corrupción, y por considerar los jefes de una asociación ilícita, por eso van a citar el jueves a Pablo Moyano, no es así, Hugo Maquiavelli, dale. Claro.